José Rojas fue reelecto como alcalde en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas y tras cuatro años de gestión afirma que se dará continuidad a una serie de trabajos que se venían haciendo. Bueno sí, son cuatro años más efectivamente y el reto es grande porque hay que seguir haciendo cosas grandes, hay que seguir haciendo lo que no se ha hecho durante la existencia de este cantón. Creo que en estos cuatro años hemos hecho cosas importantes, este año se vienen cosas también muy importantes para el Cantón de Buenos Aires que van a impactar directamente al desarrollo económico y social de nuestro cantón y hay que seguir trabajando para que todos los años podamos tener nuevas noticias, noticias positivas, acciones positivas, objetivos logrados y ese es el compromiso que asumimos desde hoy porque es un nuevo reto, son nuevos cuatro años. Nosotros los contabilizamos porque seguimos el proceso que traemos, pero para un nuevo proceso creo que hay muchas cosas que hacer en este cantón y seguimos con ese compromiso de hacerlo siempre dando la cara, siempre de frente y siempre con la transparencia y la honestidad que nos ha caracterizado, pero con mucho trabajo. Hay que ir más allá de eso. En Buenos Aires necesita gente que trabaje, necesita gente que le ponga ganas y que deje a un lado las banderas políticas y que haga cosas. Eso es lo que necesitamos y nosotros nos hemos comprometido con eso. Precisó que también con la continuidad de algunos en el Consejo Municipal se permitirá seguir concretando obras. Bueno, desde el punto de vista de que las cosas sigan avanzando y de los objetivos y planes de la alcaldía y de la municipalidad sigan avanzando desde esa perspectiva sí podemos decir que tenemos un poco de seguridad de que los procesos sigan, pero eso no significa que los que vienen y los que no están dentro de este equipo de trabajo no puedan hacer cosas. Nosotros hemos abierto las oportunidades para todos los regidores que quieran trabajar para apoyarlos, para que hagan cosas. Buenos Aires necesita que se hagan cosas. Para fiscalizaciones, ahí está la auditoría, ahí está la consultoría, ahí está la fiscalía. Ellos se encargan de ese tema, pero los regidores yo considero en lo personal que deben venir a trabajar, a hacer cosas, a generar proyectos, a que este cantón tenga mejores oportunidades. Espera además que las buenas relaciones se den y que se dejen de lado las banderas políticas para sacar proyectos que beneficien al cantón. Si las mejores oportunidades se obtienen, teniendo proyectos. Y en eso nos creyó y abrimos esos espacios para que se puedan tener a los regidores que quieran trabajar. ¿Queda atrás otro directorio que deja huella? Sí, totalmente. Creo que este directorio 2016-2020 ha marcado una historia en el cantón. Es un reto muy grande para este que viene, de superar los logros que ha tenido este directorio que acaba de terminar. Un directorio con una gente totalmente comunalista, que ha trabajado horas extras, que se ha enrollado las mangas, que ha priorizado el cantón sobre sus colores políticos. Y ese es el reto que le queda a este nuevo directorio, de superar lo que este directorio acaba de hacer. Entonces, yo creo que hay oportunidades para hacerlo. Vamos a ver cuál va a ser el comportamiento. Rojas también indicó que la situación que se vive en el país no es fácil, por lo que solo unidos podrán salir de esto. El alcalde espera que estos próximos años Buenos Aires tenga un mayor desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!